Bienvenidos a EN de Noticias, reforzarán la frontera entre Nicaragua y Honduras para prevenir el tráfico de indocumentados, informó el Ejército de Nicaragua en Estelí. También ejecutarán planes para evitar el contrabando, robo de recursos naturales y abigeatos. Mañana se realizará el repliegue táctico hacia Masaya. La policía señaló que el punto de concentración será la Plaza de las Victorias a las 4 de la tarde y finalizará en la Plaza Pedro Joaquín Chamorro en Masaya. En Noticias Internacionales, Felipe VI fue proclamado este jueves rey de España tras la abdicación de su padre Juan Carlos I. Su futuro reinado lo definió como una monarquía renovada para un tiempo nuevo. En deportes, Colombia venció a Costa de Marfil 2 a 1 en el Estadio Nacional de Brasilia. El combinado sudamericano se sitúa virtualmente en los octavos de final. En fama, Joshua Corbett, el acosador de Sandra Bullock, tenía un arsenal de armas en su casa, informó el portal TMZ. El intruso fue detenido a principios de junio por entrar a la casa de la actriz con una ametralladora. Para estas y otras noticias, infórmese en el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.